La Policía Nacional en Calatayud ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en la localidad de Torres. Las investigaciones comenzaron el pasado mes de abril cuando los agentes detectaron un inusual y elevado trasiego de personas en dicha pedanía bilbilitana. Las primeras pesquisas permitieron ubicar un inmueble en el que se desarrollaba la venta al menudeo de sustancias estupefacientes, principalmente Spitz y Hachís. La tarde del pasado 21 de junio, un repentino cambio de rutinas por parte del investigado precipitó una inminente intervención policial en dicha vivienda. Cuando los agentes accedieron a la misma, hallaron el cuerpo sin vida del principal investigado, un varón de 60 años fallecido aparentemente por causas naturales. El registro desarrollado en la vivienda en presencia de la autoridad judicial se saldó con la aprehensión de casi medio kilo de Spitz, hachís, marihuana y cafeína para su corte, así como 34.000 euros en efectivo y una escopeta sin registrar. Gracias.